Nalitos de mi corazón, ¿cómo están el día de hoy? Hoy estoy súper feliz porque estoy aquí en un nuevo video de StumbleGuys porque, ¿qué voy a estar haciendo hoy? Voy a estar intentando ganar mis primeras coronas Aquí como ven tengo una sola, pero quiero ganar más Vean esto, tengo una Quiero ganar más Entonces aquí me llamo Nalita Yete Y les voy a mostrar mi skin, vean esto Es una que, creo que es una legendaria No, no mentira, es una épico Es una épico, legendaria es esta Entonces no sé, ¿cuál me pongo? Me voy a colocar esta que es la épica Y vamos a hacer aquí este canje de premios gratuitos Que me gusta un montón, ¿o no? Para ver qué me toca el día de hoy Ok chicos, y aquí está Jugada afortunada, veamos Ojalá que me toque un legendario Dios mío, quiero mi primer legendario A ver, a ver, gemas común, común Ok, me ha tocado cinco gemas Bueno, son buenas, son buenas Ok, y luego en una hora podemos volver a girar la ruleta Entonces hoy vamos a comenzar con esta skin Para ganarnos nuestras primeras coronas Aquí en StumbleGuys Vamos a ver Ok chicos, y me ha tocado el Dios mío, el del hielo Esto es complicado Vamos a ver qué Si Nalita lo logra hacer Vamos a ver si Nalita y E.T. logra pasar esto Porque la verdad que necesito ganarme mis primeras Mis primeras coronas Ya tengo la primera corona Pero la verdad necesito Cuidado, cuidado Nalita que te caes Necesito más Necesito más coronas Porque no puede ser que Nalita sea tan noob Correle Nalita Cuidado con la pelotita Cuidado Cuidado con la pelotita Nalita Vamos a correr, vamos a correr Ok, y lo estamos haciendo súper bien Ahí viene otra bolilla de hielo Y voy de primera Dios mío, voy de primera Qué épico Qué épico Dale, dale Nala, dale Ok, ok, aquí me tengo que resbalar con mi panza Porque yo sé jugar súper bien con la pancita mía Y aquí vamos a llegar a la meta Chicos, llegamos de primero Hemos clasificado Ok, vamos a esperar Ok, y ahorita vamos a quedar los que ganamos Ok, estoy demasiado feliz Y vamos a ver qué mapa nos va a tocar Dios mío, vamos a ver Vamos a ver porque esto es complicado Ay, qué es esto Esto es complicadísimo Dios mío, son las bombardment Vamos a ver, vamos a ver Espero que no Una bomba de esta no me queme No me explote Y me mande para el agua Quédate ahí, Nalita Pórtate bien Porque si no, imagínate Vamos a estar explotando aquí el día de hoy Este consiste en que no Las bombas no nos pueden tocar Y porque si nos tocan explotamos Entonces los que queden Los que queden de último Son los que van a ¡Cuidado! Dios mío, casi me exploto Son los que van a quedar aquí en la última ronda Ok, van 8, 8 ¡Perfecto! Hemos clasificado, chicos La segunda ronda terminada No puede ser Vamos a pasar a la tercera Y necesito llevarme esta corona Porque voy a estar ganando Mis primeras coronas Aquí en StumbleGuys Vamos a ver cuál es el mapa Que nos va a tocar Finalitos de mi corazón Aquí vamos para la tercera ronda Dios mío, espero ganar ¡Ay! Esta es demasiado complicada Yo creo que me voy a ir Por el voladero Y por el precipicio Vamos a ver si lo logramos Y podemos ganar Esta última ronda Para llevarme mi segunda coronita Porque ya yo tengo una Como ustedes saben Que gané cuando estaba jugando con Simba Dios mío, yo no sé ni cómo hice Pero me quiero ganar como unas tres Algo así, Nalitos Y luego les prometo Que voy a estar practicando Para llevarme muchísimas coronas Les cuento un dato El mundo de Santi TV Tiene 70 coronas ¿Ustedes pueden creer eso? Déjenme aquí en los comentarios ¿Cuántas coronas tienen ustedes? ¿Y qué les parece este jueguito De StumbleGuys? La verdad que bueno Yo creo que el Santi Va a llegar a 100 coronas Simba no sé cuántas coronas tiene Pero yo soy unos pro Yo aquí estoy intentando Llevarme por lo menos tres Vamos a ver si En esta ronda del agua Dios mío, esta me da miedo ¿Qué miedo tengo? Voy a chocar aquí Ay Dios mío, qué nervios Porque yo creo que esta La vamos a pasar Yo creo que ¡Ey Dios mío, épico chicos! Me he llevado una segunda corona Miren esto Nalita Yeté ha ganado la partida Muy bien chicos Esto ha sido súper épico Vamos a intentar llevarnos otra Para completar unas tres coronitas Y no ser tan nupcillos Miren esto Vamos a reclamar Ok chicos Vamos a comenzar esta segunda partidaza Que es Otras tres rondas más A ver si podemos ganar Ay Dios mío Este es Este es tuya Es ya Ya yo creo que perdí chicos Esto es Floor Flip Esto está complication Nalitos maravillosos Pero vamos a intentar Darlo todo por el todo Para ganar esta rondita Tengo miedo Les puedo Les voy a confesar ¡Ah! No estaba tan pesada Para Como para subir Pero vamos a seguirlo intentando Ok chicos Qué nervios Ok ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Dios mío ¿Qué? ¿Qué mapa es este? Este es un mapa de 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 para perder Esto está bien Bien Está bien difícil La verdad que sí Pero bueno Vamos a intentar Vamos a seguir Espero poder clasificar Porque allá van Un pocotón Adelante de mí Vamos a ver si Si lo logramos Ok Aquí estamos Vamos a saltar Yo creo que sí tenemos un chance Yo creo que sí tenemos chance De llegar a la meta ¡Ah! Me volví a caer Pero no importa Nada puede Con todo Con esto y más Vamos a darle Vamos a darle Ok ok Ahí vamos Tenemos que llegar antes que todo Mira aquel Aquel va solito Y va ganando Miren esto Va ganador chicos Va ganador el hombre Ah pero aquí va llegando Aquí va llegando Analita Aquí va llegando Analita Vamos Salta Analita Dios mío No puedo saltar ¿Qué es esto? Salta Anala Correle Analita Y haz clasification ¡Muy bien! Ok Y aquí quedamos Los 16 restantes Que hemos ganado En la primera ronda Vamos a ver Qué mapa nos toca Aquí en esta Esta segunda ronda Dios mío Este es de las pelotas Este me gusta Este me gusta Porque tengo que darle Como un Pum Pelotazo Para que ganemos Este el que tenga más Más puntos Es el que va a ganar Mira ahí voy a meter un gol Mete un gol Mete un gol Mételo Anala Mételo Muy bien Hemos hecho un gol Y bueno Tenemos que hacer muchos goles Y darle así con la pancita Con el saltito panzudo Para ganar Llevamos 2 a 1 Tenemos que remontarlos Para poder ganar Y pasar a la siguiente ronda Que es la última Y ganarme yo por favor Esta tercera corona Que me la merezco Sí ¿Y por qué me fui para abajo? Dios mío Dios mío Creo que nos están ganando ¿Qué es esto? Nos están ganando ¿Cómo nos van a ganar? Mete esta Mete esta Esta puede ser para mí Vamos Nala Vamos Nala Ajá Vamos en empate Vamos en empate Chicuelos Ok Nos van ganando Quedan 61 segundos Todavía podemos remontarlos Vamos a intentar remontarlos Para darle con todo ¿Por qué? ¿Cómo nos van a ganar? Son 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 tan pro ¿Cómo pueden ser tan pros? Ok Vamos 4 a 3 Pero no terminan de meter Un balonazo para acá Mételo 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 Me fui otra vez Me fui otra vez Necesitamos meter este balón Para que podamos ganar Porque si no perdemos Y Necesitamos meter para quedar Porque estamos 4 a 3 Ok Estamos a 4 a 5 Dios mío ¿Será que lo logramos? Vamos 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 Dele 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 Y chicos Sí Estamos en empate Vamos a darle otra vez Para ver si lo remontamos Y lo ganamos Dele 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 Ok Aquí vamos Vamos 6 6 Creo que ganamos 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 Hemos clasificado Así Fue difícil Fue demasiado complicado Estuvo reñida la cosa Ahora quedamos 8 restantes Y vamos a hacer el último mapa Y espero ganarme mi coronita Espero que me toque un mapa fácil Ok Nalito Si me ha tocado la balón No te caigas por favor Porque te rostizas Y te quemas como un pescado Como esos que están ahí Que tienen los huesos así para afuera Es porque se han rostizado Dios mío Todos se tienen que caer Váyanse cayendo Porque Nalita necesita ganar su Este Su coronita Ya la verdad que Va uno Va uno Dios mío Va uno Muy bien Vamos a ver que se quemen los 7 Porque yo necesito ganar Todo aquí es con calma y sin prisa Sin 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 preocuparnos tanto Vamos a hacer las cosas tranquilillos Para ver si podemos llevarnos Esta Coronilla Y por fin tener Nalita 3 Coronas ya Aquí en Stumbleguys Si quieres que Nal Este jugando más Este Stumbleguys Déjame saber en los comentarios Y bueno No olvides pegarte un laizazo ¿Qué le pasó a qué? Se quedó bien pegado Van 3 Van 3 Dios mío Quémense Terminen de quemarse Ok ya van 4 Necesito que todos se quemen Para que Nalita se lleve esta gran corona Sube Sube Nalita Sube Ok sube Porque no nos podemos quemar Sube para allá Para donde están los otros Ok ok Van 4 Y este son 7 Dios mío Dios mío Por favor Mete tu mano aquí señor Haz tu milagro Porque Nalita necesita llevarse esta Esta corona Ya tenía las nachas ahí en la candela Ok Vamos a ver Ay Cuidado con el pescado Dios mío Ese pescado Que feo Cáete Cáete El Pablo este me está como Ay Si si Cáete Pablo Si chicos Si me lleve Ok creo que nos quemamos los dos Pero bueno Me quemé de última Me lleve la otra corona Dios mío Esto ha sido épico Nalitos maravillosos Si te gustó este videazo No olvides pegarte un super duper Hiper mega like Suscribirte a este canal Al de NalaVlog Y seguirme en Instagram Como NalagamerYT Me he llevado mis 3 coronas Que épico Vamos a A Stumble Pass Vamos a ver Que hacemos aquí Reclamamos 50 Gemas Y aquí Ah lo puedo comprar Ya me di cuenta Y este también lo puedo comprar Ustedes saben que Nala es gastadora Compulsivamente Entonces que hacemos Me voy para acá de nuevo Ok Y reclamo este común o mejor Y vamos a ver que me toca En la jugada afortunada Común o mejor Que creen ustedes que me toque Un legendario por favorcito Otro común Bueno está bien Está bien Está lindo el bombero Está lindo Lo recibimos Y nos vamos para acá Y nos vamos aquí a donde dice Personalizar Para que vean los que tengo Tengo este épico Tengo legendario Tengo ahora el común Y tengo mi épico Que me gusta jugar un montón O no con él Y bueno chicos Me despido de ustedes No olvides pegarte un super duper Hiper mega like Suscribirte a este canal Y chau chau chicos Chau 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 chicos ¡Gracias!